Estamos en la gran final hermano, la última bala Ya con los dos clasificados para esos pufos de Lima y Rap Type Esta es la final Pekas percuchero, Pekas percuchero ¿Quién empieza? En 3, 2, 1 Necesidad ya no hay, solo hay un par de latas Pero a ver, ¿quién se pone más rata? ¿Para quién se lo lleva? Porque acá no hay plata Así que te ofreciste a gastar, gasta, gasta Necesidad si hay, en honor a Frojo, a Pekas y también a Lemafay Que ya los eliminé porque 3 latas hay Y también en honor a Jota, a Blancode y a Strike Blancode y Strike, pero le falta una lata pa' que diga que le traigo B-High Espera que despacio este te saque el strike, está puntero Primer strike, no, no es primer strike, es tercer strike y para afuera Se me baja en ponche como la batea Miguel Cabrera ¿Sabes por qué no hay honor para B-High en la carrera? Porque yo no tengo honor a los que mueren en primera Yo no morí en primera, yo soy la última instancia de su carrera En pocas palabras tienes que pasar frontera Pero acá hay manzanas y acá hay peras Acá también hay peras, pero en realidad refuerza Mi mente te contesta a todas con inteligencia En la primera quiero sí que se esfuerza contra la Mafay, esto es la psicología al inverso Oye, ¿qué pasa? Estoy cortando la racha, Lemafay, Lemafay, son dos patrones que pues te cacha Deja de mencionarlo en esta batalla y sonríe que vas a salir detrás de una pantalla Te lo explico para que entienda el sujeto Es algo que no lo entiende y lo guarda como un amuleto ¿Sabes por qué yo lo nombro? Porque es mi neto Tú lo llamas a que me cacha, yo lo llamo respeto Así nos hablamos entre peruanos ¿Pero qué vas a ver? Un chamito asustado Nosotros sabemos que pasamos por todos lados No me juzgues de ser un niño malcriado No, tú no eres malcriado, tú eres un campeón Pero estás fallando en medio de tu argumentación Porque dice que yo soy miedoso, huevón Miedoso tú cuando pases en mi situación Migración Lo he pasado, para mí es muy triste ¿Qué crees que eres el único? A mí no me dejaron entrar a Chile Pero normal, sigo mascando un chicle Para decirle a la gente la verdad que no es triste ¿Y por qué no te vas otra vez? Si no te dejaron ir y aquí estás peca Ya fue, haz como yo Haz como Yero MC Que fue a Perú, a Venezuela y de nuevo regresé Por eso, pero yo quiero ir volando ¿Tú cómo pasaste? ¡Caminando! Yo estoy rapeando, quiero hacerlo por mi talento Y no sobre el chihuestimo, sino que represento Yo también represento pedazos de estupidez Y claro que sí lo hago con mucho H Yo no tengo un carro, yo no tengo un BMW Estoy orgulloso de mis BMW Pero ella está buscando donde yo busqué ayer Porque estás caminando y con tu W te estrellas Porque no dejas parabrisas, pero yo dejo huellas Última Bueno, es verdad como pase la gente grave Yo pensé que era porque lo estaba haciendo suave Pensé que estuvo aguantando hasta que peca clave ¡Tiempo! Siempre hermano ¡Ok! ¡Bravo! ¿Quieren conocer al campeón? ¿Sí o no hermano? Vamos a apoyar todos juntos ¡Ay, ay, ay! Escuchen, escuchen La voz del pueblo hermano La voz del pueblo ¡Que te escuche el jurado! ¡Que te escuche! ¡Todos juntos! Desde 10 ¡Sinco! ¡Fueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dímelo rap! ¡Resp! ¡Bien! ¡Quiero! ¡Quiero! ¡Mirá hermano! Me va a ir al revés. Rapertorio, hermano, en los lentes. Ya lo saben, vayan a seguirlo en lista, gran perros. Po, 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 po. ¡Gracias mi gente! Lindo la solito todos los jueves. Minutas. Todos los jueves desde las 7 de la noche. ¡Bitu Faso!